y bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña de last of us part 2 y ahora sí vamos a continuar en esta zona donde parece que ya van a llegar los serafines o serafites o Scars o como se llamen hay que continuar a la madre a no mames es que aquí ya no me quedo queda de otra más que disparar son ellas las tenemos elli por esta ventana ve por detrás vamos maldición hay que correr muy bien funcionará por ahora continúa no sé si me dejé cosas ahorita por por salir corriendo o no pero tenemos que seguir dime algo que no sepa ok se no la puedo romper espero que haya un camino pensé que era el fin lo sé chasqueadores maldita sea que son Scars o intrusas es que no escuchas yo no chasqueadores tengan cuidado y por qué importan estas frutas los Scars lincharon a todos los mirados deberíamos dejarlas deberíamos dejarlas aquí para que serás como los infectados no mataron a mike hay que devolverles el favor no 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 vácoonse entre ustedes pinches perros by folk y amen fue sus Cu s 松 el funeral ¡Las intrusas están aquí! ¡Las intrusas están aquí! ¡Las intrusas! 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 Neta, que ese no se... Tiene que haber por aquí un arma cuerpo a cuerpo. Andale, cambiala. Vamos, le derrojamos la... No, no, no se la arrojamos. Vamos a acercarnosle por la espalda y le cortamos el cuello. Diego, lo más difícil ya pasó que era tener a los dos grupos juntos. ¡No! 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 No deberíamos quedarnos aquí mucho tiempo. Toma lo que puedas y sigamos. Pues es que no me das muchas opciones. Este, Ellie, si puedes revisar las cosas más rápido, las abres con una calma. No es como si no tuviéramos a nadie, este, queriéndonos matar. Vamos. 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 ¡Ena! ¡Chau! Oh, mierda. Ven. Vámonos. Sí. ¿Estás bien? Sí. Gracias. Ven. Estoy muy cansada. Salgamos de aquí. Les digo, siento que algo tiene ella. Está bloqueado. ¿Reglas? No, no, nada más es Jules. No, 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 no. No lo alcancé a leer. Es que decía voltear. Jules, espero que hayas logrado salir y encuentres esto. Ambos nos metimos en una pelea menor contra algunos chasqueadores, pero seguimos de una pieza. Nos antrincheramos aquí para pasar la noche y lamenos las heridas. El cadáver de un hombre nos vigila. Un repugnante recordatorio de por qué hacemos esto. Esta infección de verdad fue un aviso. Es mejor vivir en la tierra que quedarse en este desastre putrefacto. Sachari dice que si seguimos hacia el norte, llegaremos al campamento de los Serafitas. En un par de días, él lo llama refugio y dice que lo construyeron ellos mismos. Al escucharlo, es decir, no sentirse inspirado u optimista. Rezo por tu seguridad. Odio pensar en lo que te hará Isaac si sus matones te atrapan. Mantendré mi alimento esperando una señal de que estés bien. Mi aliento, perdón, Grey. Yo alimento. Tal vez por aquí. Ok. ¿Escuchaste cómo nos seguían llamando? ¿Skars? Me pregunto si fue quien hizo todos esos murales. Y destripó esos lobos. Todos en esta ciudad son unos psicópatas. ¿Qué diablos? ¿Todo bien más? Oh. De Imp. Este nombre real, De Imp. Inteligencia 100, fuerza 40, afilación de New Dogs. Una criatura extremadamente malvada. Algunos dicen que fue creada en el laboratorio del Dr. Uckman. Otros afirman que proviene de una dimensión paralela. Sea cual sea el caso, muchas personas suelen subestimar su capacidad para las travesuras hasta que es demasiado tarde. Posee el aullido, un ataque vocal bastante agudo que puede incapacitar a un ejército entero. Pero capturarla compensa con creces el riesgo de enfrentar a The New Dogs, pues su misteriosa conexión psíquica con el Dr. Uckman la convierte en el único ser que sabe dónde se encuentra, villana. Les digo, me encantaría que Naughty Dog, o sea, no creo, ojalá y el próximo juego de Naughty Dog no sea The Last of Us 3, sino que se tomen un tiempo y que en la próxima generación hicieran un juego de estos superhéroes que están enseñando ahorita. Bueno, a mí me encantaría, ¿no? Cielos. ¿Alguna vez viste algo así? Los gordinflones tienen esporas ácidas, pero eso no sonó como uno. No importa por qué se estén peleando, dejemos que se maten entre ellos. De acuerdo. O sea que aquí me voy a encontrar contra un gordinflón o con otra subespecie de infectado. ¿Cuál es el plan? Allá hay una escalera. Bien. ¿Cómo llegamos allá? Bastará. A fuerzas. Ah, no, que era 100, ¿verdad? Para el esta. Ah, se me olvidó. Aquí le quedan dos, acá. Vamos a ponerse el escopete. Ah, reemplaza el muelle de extracto para aumentar el vacío de disparo. Ah. Ah. Ok. Ya puedo llevar más disparos de esta cosa. Ah. 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 La escalera está rota. Diablos. Diablos. Ah. 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 A ver, bájate. Ah. Ah. Por esta cosa el ducto de ventilación no se podrá. Ah. Entonces, ¿qué hacemos? Ah. 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 Vamos a usar uno para curarnos Que no es mucho, pero Aquí está el otro, así que Recarga todo Porque si nos encontramos un Gordinflon No quiero estar este Ni sé por qué Hice eso, pero bueno Ya casi puedo aumentar a cinco usos Oh, no A ver, vamos Aquí hay un tubo Ah, no, pensé que me iba a dejar agarrar No olvídame ¡Hay otro tambaleante! ¡Salgamos de aquí! ¡Sal, cuidado! ¡Mierda! ¡Detengo! ¡Detengo! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Santo cielo! Así es un Gordinflon Nunca había visto uno de esos Yo tampoco ¿Cómo que tú tampoco, G? Con el que pelearon Tú y este... Jolie en el... En la escuela ¿Hay objetos? ¿Alguien? No, tengo que bajarme por ahí No verán la linterna, ¿ok? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡No, el vidrio no! ¡Cállate aquí! ¡Corre, corre, corre! Quería que rompieras el vidrio, no que... ¡Quítate, quítate que se quede! ¡Ah! ¡A la mierda con estos cabrones! ¿Te alcanzaron? No, estoy bien. ¡Tambaleantes! ¿Así es como los llaman? Sí. ¿De dónde diablos salieron los tambaleantes? No tengo idea, pero son asquerosos. Ok, ahora estos se llaman tambaleantes, no gordinflones, ok. Leer. Este, tambaleantes, ¿cómo es que hay nuevos infectados? Es que les juro que yo quería, no quería golpear algo a este tambaleante. Lo que realmente yo quería era romper el vidrio para que nos pudiéramos brincar, pero Eli se fue directamente a golpearlo. Yo dije, wey, o sea, estamos rodeados y con ese humo, obviamente me iban a bajar un buen de vida aquí. Pero no, la señorita decidió que este, que iba a este, a este, a golpear a Gordinflot. ¿Por qué? Porque, este, ella lo puede todo. Ah, esa puerta la puedo abrir. Vamos a ver si hay algunos recursos por aquí. Lo que sí se me llega a olvidar bastante es que puedo pasar por estas partes. Es que quería recuperar el otro que utilicé, pero no me alcancé, necesito más botellas. No, gracias. Pues parece que ya, que no hay ni recursos ni nada por aquí. Veamos a dónde nos lleva. Tómate tu tiempo. Ya, casi. Ok. ¡Ay, ajá! Sí, tú. Curiosamente, ¿no? Parece despejado. Hasta dónde puedo ver. Bien. ¿Tan valiantes? Como si los otros no fueran bastante malos. Creo que para ti eso es natural. Pues sí, lo natural es estúpido. Revisemos bien el lugar antes de irnos. Ok. No. 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 No sé si me podría haber pasado brincando en lugar de agacharme ahí, pero doctora daniela que estar doctora daniela star planeta de origen tierra inteligencia 100 fuerza 60 afilación future aliens este reclutada por spark century 22 en el mejor en la mejor academia de ciencias de titán la brillante daniela star fue asignada al equipo de desarrollo del motor de iones bajo la atenta mirada de sus colegas llegó a idear planes que excedían hasta la más las más locas expectativas de todos pero cuando se enteró de que sus superiores planeaban usar su tecnología para crear armas de energía tomó su investigación y huyó a ganimides, ahora bajo la protección de la future aliens este está a punto de desarrollar la primera nave más rápida de que la luz de la humanidad la nave más rápida que la luz de la humanidad heroína les digo o sea aquí son la mayoría son personas normales que únicamente su inteligencia es lo que los hace heroínas villanos si obviamente como en todo mundo tiene que haber a fuerzas alguien con poderes no les digo me encantaría que no si dijera sabes que creamos personajes o nos esforzamos en crear bastantes personajes para unas tarjetas porque no nos aventamos y hacemos un videojuego de superhéroes pero de nauri están de acuerdo que un videojuego de superhéroes de nauri doc estaría muy muy bueno al menos si es un juego que a mí me encantaría ver digo si se echaron un tomb raider porque básicamente los juegos de un charted son tomb raider no se parece a la mujer del graffiti de los scars sí por qué crees que los lobos los llaman scars después de lo que vimos hoy no sé si quiero averiguarlo les digo este si ellos se aventaron un tomb raider y básicamente eso es un charted pues ni modo que no se puedan aventar un juego tipo insomniac o porque al menos no sé ustedes pero a mí el juego de que va a salir de este de los vengadores cero me llama la atención se ve tan pero tan genérico o sea no sé nomás no me acaba de llamar la atención ese juego el código es ciento bueno uno cinco dos quien sabe bien son muchas pistas si no puedes descubrir el resto eres la persona equivocada que te diviertas a ver chicas si no hay más indicios quedamos que los números eran este ciento cincuenta y dos no recuerdo haber encontrado nada de ciento cincuenta y dos pero ahorita buscaré algo para empezar todavía ni siquiera encontrado la la caja fuerte o lo que sea que va a abrir esto oye downy este volviste a olvidar el código tráeme una lata de refresco y el código es tuyo sobreviví milagrosamente en un suburbio que se creía abandonado lower queen anne ayer las fuerzas militares se vieron sorprendidas al descubrir a una comunidad entera sana y salva aunque las víctimas de la infección del cordyceps que ha estado devastando la nación se hicieron con el control de los vecindarios aledaños estos sobrevivientes lograron mantener sus calles y hogares a salvo todo por su cuenta durante los últimos seis meses encontrado encontrados a tan solo unos días de quedar sin comida esta historia es lo que llamaríamos un milagro por unanimidad los miembros de la comunidad acreditaron su supervivencia a una mujer página arrancada más que una ordinaria preparacionista por suerte logró abastecer su búnker para todo el vecindario cuando le preguntaron que la había inspirado supongo la respuesta fue que había tenido una visión de la catástrofe atribuyeron la pandemia a una venganza divina otros sobrevivientes asistieron rápidamente la oscuridad ella nos guió tuvo la previsión para un para reunirnos supongo ella sabía que nos encontraríamos que había que hacerlo cuando los soldados intentaron supongo querían quedarse sólo pidieron sobrevivir a sin prescender peligro para la cuarentena se negaron mientras un se en g veamos necesito encontrar el otro número algo que me dio un número o de seguro el número está lo ha de tener un cadáver o algo por el estilo porque decía que si no te sabe los números que faltan no eres la persona correcta 150 y no eso esos son números seguidos y no he visto nada como que me me refleje esos números algún cadáver que tenga un papel algo no recuerdo haber visto ningún cadáver que no quiero pasar siento que por ahí es por donde tengo que ir pero vamos a revisar nuestros recomendados también una soda algún número aquí que 152 a ver chécate otra otra del metro 152 se me hace que dije pude haber dejado algún documento qué 2 2 2 2 2 2 3 4 5 Ciento. Ciento. Cincuenta y dos. Podría ser treinta y cuatro. No, yo por un momento dije me, me surré. Ciento. Como, como no se repite ninguno de los números de ahí, quiero pensar que ahora es cuarenta y tres. Sí. Fuerzas. ¿Cómo hiciste eso? Magia. Me encanta. Ábrele esta. Es que dije, entonces no se tiene que repetir ningún número, así que, o es cuarenta y tres o es treinta y cuatro. Ah, ábrela esta. Agárrala. Ya solo falta sesenta. Ya me va a dar, ah sí, ya me dio los usos. Y dije, a lo mejor no me va a dar los usos extra, porque pues, la creía antes de poder comprar esa mejora, pero no así me la dieron. Vale, pues no parece haber nada más aquí, vamos. Ok, supongo que quédese por ahí. Tiene que haber un camino. Me gusta tu optimismo. Pues espérame aquí, yo ahorita te abro la puerta, solo se me ocurre que es por aquí. Mierda. Damaleantes. No tenemos. No tenemos. ¡Suscríbete! 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 Espero no haber dejado nada importante Pero según yo Lo que vi no había nada importante ¿Qué rayos sucedió aquí? Diría que hubo un choque de trenes Gracias, Shaluk Les consta Ustedes están testigos que Revisé Y que no había nada importante Les consta Por eso dije, no, ya al menos O al menos me parecía Que no había nada importante Si hay algo importante ahí, pues la neta ya Ya fue Arma, algún manual De estos Que me permita adquirir nuevas habilidades A lo mejor, no sé Pero Ahorita que medio chequea ahí No parecía haber nada importante Agradecería que hubiera un botiquín Por aquí Para curarme Y agarrar el otro Luego No sé si sea por aquí Dios ¿Cuánto tiempo siguió funcionando desde la pandemia? ¿Cuántas tengo? 24 Necesito 60, ¿verdad? Sí Ahorita esa es la habilidad que más me interesa Veo luz por allá arriba Entonces subamos ¿Por dónde subo? Ah, ya te entendí ¿Dina? Sí Yo no Jules Voltear Hola Jules Aún tengo la esperanza de que vengas Es increíble la cantidad de infectados que hay aquí Empiezo a Empiezo a admirar a Shachari Es muy bueno para pelear Incluso puede escuchar cualquier cosa que se arrastre en la oscuridad Te juro que es como un murciélago Además Reza por su padre enfermo cada noche Y me acompaña en mis oraciones para quienes amo y extraño En especial tú Shachari repite mucho una frase Que ella te guíe Es lo que me viene a la mente cada vez que me pregunto ¿Cómo estarás? Quizás algo superior o alguien superior que nos cuida Empieza a sonar como un fanático religioso, ¿no? Pues que ella te guíe Jules Que tu viaje sea rápido y seguro Grey Espero que se pronuncie Grey Si no Si es otra cosa, pues ya ni modo Yo le dije Grey Y ahí decía Gary, ¿no? Ah, es por ahí, pero espérame Quiero ver si hay algo acá Alcohol Hey, nos acercamos a la luz Lo que significa que pronto saldremos de este maldito lugar Esperemos Creo que podemos subir Botella Pítala Pítala Ah, ya gachete Bien 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 ¿Qué tienes? Digo, ¿está enferma o la mordieron? Vamos Bien Sigamos Ya casi salimos Ve adelante Me espero lo peor Me espero lo peor Me espero lo peor ¡Déjame! ¡Mierda! ¡Eli, tu máscara! Ten, puedes usarla... ¡No, no, no! ¡No te la quites! ¡No, Dina! ¡Para! ¡No! ¡Eli, no! ¡Ya! ¡No estoy infectada! ¡Soy inmune! ¡No estoy tosiendo, ¿ves? ¡No! ¡Dina! ¡Mierda! ¿Puedes correr? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos de aquí! ¡Ya! ¡Corre, Dina! ¡Eli! ¡Aquí estoy! ¡No te retrasen! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Carajo! ¡Derecha! ¡Incredita! ¡Dina! ¡Mierda! ¡Nos! ¡Vámonos! 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 ¡Dina! ¡Dina! ¡Depid! Hey. ¿Te parece si descansamos en ese teatro? Me parece espectacular. Les digo, siento que ella está infectada. O está muy enferma. Algo tiene que pasar aquí. Detengo. Espera. ¿Ya? Vamos. Bien, pasamos. Vamos. ¿Quieres decirme qué te ocurre? ¿Qué está pasando conmigo? Eli, te vi respirar esporas. Ya te lo dije. Soy inmune. Ok. ¿Eres inmune? Por favor. Me mordieron hace mucho tiempo. ¿De qué rayos estás hablando? Me mordieron y no pasó nada. La quemadura química. María, Tommy y Joel son los únicos que lo saben. Sabían. ¿Y ahora tú? No puedo... contagiarte si es lo que te preocupa. Pero tampoco puedo hacerte inmune. ¿Podrías decir algo, por favor? Eli... Creo que estoy embarazada. ¿Qué? Descuida. No es tuyo. ¿Qué se su... ¿Qué se supone que hagamos ahora? Nada. Solo necesito descansar un segundo. Es una maldita broma. ¿Desde cuándo lo sabes? Me retrasé hace algunas semanas. ¿Unas semanas pudimos? Pudimos haber dado marcha atrás. Yo no sabía. Tenía mis dudas, ¿sí? No quería hacer una carga. Ahora lo eres, ¿o no? Voy a... revisar que estemos a salvo. No descansar. No descansar. Mínimo. No está, este... Infectada. Que era... Sinceramente era lo que yo más le tiraba. De que estuviera infectada por... Por XY o... No sé. Embarazada. Neta que jamás me cruzó por la... Lo que sí me dio risa es cuando le dijo... No, no te preocupes. No es tuyo. O sea, obviamente, ¿verdad? Pero, este... Güey... Tampoco es como para que te desquites con ella. De que ahora eres una carga. O sea... Obviamente, sí es una carga. Pero no se lo vas a decir. No sé. O sea... No, no... Al menos yo cuando... No sé cómo sean ustedes, gente. O sea... Cada quien piensa de manera muy distinta y todo lo que sea. Pero al menos yo cuando me enojo... Créanme que intento... No decir nada. Porque uno cuando tiene la cabeza caliente... Por enojo o por lo que sea... Dice cualquier estupidez... Que... Inmediatamente que lo dices te arrepientes de haberlo dicho. Y es por eso que yo... Casi siempre que me enojo intento... Calmarme antes... Antes mínimo... De hablar con mis seres queridos. Porque... Es fácil desquitarse con una persona que no desconoces. Que más bien que desconoces. Es... Es facilísimo desquitarse con una persona que desconoces. Pero... Desquitarse con una persona en la cual tú aprecias... ¿Cuántos habrán muerto en esta obra? El teatro... Pinnacle... Presenta la tragedia americana... Cassandra... Este... Les digo... Yo creo que lo peor que puede pasar es... Si te desquitas con un desconocido... Pues si te pides perdón... Y ya... Y a lo mejor... No pasa más... Pero cuando es una persona que realmente quieres... Es un poco más difícil... Este... Arreglar las cosas... Y también depende de la persona... O sea... Si la persona te entiende que en esos momentos estabas... En un estado que pues... No tenías el total control... Pues dice ok... Está embarazada... ¿Cómo pudo esconder algo así? Algunas personas te podrían decir... Ok... Este... Dijiste eso... Pero entiendo que lo dijiste en... En este momento y por eso este... Lo dijiste... Y te pueden perdonar... Pero hay personas que... Que no... Que independientemente de que sepan que tú estabas en ese estado... No te van a perdonar... O te van a guardar resentimiento... Poquito o mucho... A veces es mejor... Si estás enojado... O llegas... Tuviste un mal día... Primero... Vete solo un rato... O dile... ¿Sabes qué? Tuve un mal día... Permítanme un rato solo... Y ya cuando esté bien... Vengo y convivo con ustedes... Porque no quiero decir una estupidez... Al menos es lo que yo pienso... Este... 4 de septiembre... Pérez, Grimm y Adams... Y yo llegamos al puesto de... Al puesto de escucha... Hace dos días... Hasta ahora... No ha pasado nada... Los lobos aún no registran el lugar... La ciudad les pertenece... Salimos en el momento justo... Y logramos escapar del cuartel general... Por pura suerte... Torres, Ward y los otros de... De seguro están muertos... Estamos acampando... Y dos gracias por seguir con vida... 6 de septiembre... No puedo dormir... Estoy ardiendo en fiebre... No hay medicinas... Ya busqué en todos lados... Solo nos quedan los uniformes en nuestras mochilas... No han... No han... Habido... Ok... Solo son... Que no han habido... Contacto radial con nadie... Cuanto habremos... Cuantos habremos salido... 7 de septiembre... Aún tengo fiebre... No tengo cortes profundos... Así que... No es una infección... Los demás están esperando... Que anochezca... Para ir al hospital... A buscarme medicinas... Y obtener provisiones... Para donde sea que nos dirijamos... Son buenos chicos... 10 de septiembre... No deberían tardar tanto... Supongo que lo abandonaron... Bien... Esta nota es vieja... Aún así... Hay que tener cuidado... Quién sabe... Como puede que me equivoque... Y no lo abandonaron... Pero... ¿Qué decía? Antes de abrir... Esa puerta... Esa puerta... Les digo... Y mucho menos... Te vas a desquitar... Con una mujer... Que te ha estado... Siguiendo... Todo el camino... Que te ha apoyado... Prácticamente... Que te dice... Que te ama... Y... Ahora eres un estorbo... Wey... Ten un... Un poco más de tacto... Bueno... Eli... Ten un poco más de tacto... No es... No es cualquier chava... Pero bueno... Beyond... Beyond... Nombre real... Imani... Graves... Este... Inteligencia 80... Fuerza 40... Afiliación ninguna... Una experiencia cercana... A la muerte... Que la dejó en coma... Por dos semanas... Esta experimentada... Detective... Descubrió... Que podía cruzar... De nuestro mundo... Al mundo espiritual... Pudiendo así... Comunicarse... Con los muertos... Ahora... Conocida como... John... Divide su tiempo libre... Entre investigaciones... De asesinatos... Y servir como... Una médium espiritual... Para las familias... De luto... Que buscan un cierre... Sin embargo... Es obvio... Que sus... Incursiones... En el mundo espiritual... Están acelerando... Su muerte... Pues luce mucho mayor... Mayor... Que los 35 años... Que tiene... Cuanto tiempo... Más le quedará... Heroína... No... Pues si... Su cabello... Está totalmente blanco... Antes... Quiero checar acá abajo... Porque me subí... Pero no... No intenté abrir aquí... Puertas... A ver si... Y supongo que la otra... Bueno... La otra está bloqueada... De hecho... A ver si no me queda duda... Que tengo que ir por acá... Ay imbécil... Es por acá... Un proyector... 13 de septiembre... No creo que vayan a regresar... No regresarán... O los emboscaron... O me abandonaron... No es mi culpa... Que me enfermara... Al menos la fiebre... Desapareció... Pero me muero de hambre... Podría buscar comida... En los edificios cercanos... Luego veré... Si luego encontrar... Alguien en la radio... 15 de septiembre... Con la lluvia constante... Al menos no moriré de sed... Por desgracia... Hace que la electricidad... Falle todo el tiempo... Así que es muy difícil... Usar la radio... No... No... Aunque... De todos modos... Nadie responde... Imposible que los lobos... Atacaran todos los puestos... De escucha de Fedra... Imposible... Tengo que seguir intentando... 16 de septiembre... Soñé que serían... Que se reían... Mientras me... Des... Desangraba lentamente... Tras dispararme... Desperté hace una hora... Aún temblando... Necesito un cigarrillo... Es fácil pensar... Que... Que habría un par de... Cajetillas ocultas... En algún lugar... De un maldito teatro... Pero parece que no es así... 19 de septiembre... De nuevo... Sin electricidad... Subiré al techo... Y veré si puedo repararla... Bueno gente... Vamos a dejarlo aquí... Porque ya... Llegamos a la hora... Este... No me voy a... Este... A pasar más... Porque si no... Luego estoy... Este... Hablando de más... Así que... Pues bueno gente... Ya saben que si les gustó... Este video... Me like... Compartan... Este video con sus amigos... Suscribanse al canal... Si no están suscritos... Y activen la campanita de notificaciones... Para que cada vez que yo suba un nuevo video... Les lleguen notificaciones... A sus dispositivos... No se olviden... Seguirme en mis redes sociales... Que están abajo en la descripción... Y pues yo los veré... El día de mañana... Con un nuevo video más... De la campaña... De Last of Us Part 2... Así que bueno gente... Nos vemos...